Son las primeras declaraciones a un medio de comunicación del único sobreviviente al naufragio que se produjo hace exactamente una semana. Juan Esteban Montoya habló en exclusiva para Noticias Telemundo. Yo creo que mucha gente se está preguntando en qué condiciones te encuentras. Me encuentro bien de salud, gracias a Dios. Y ahora lo que deseo es estar con mi madre, verla, por la gran pérdida que tuvimos, que ha sido una cosa del otro mundo. La de mi hermana, María Camila. El joven de 22 años se encuentra hospitalizado y bajo la custodia de inmigración. En esos momentos no me dejan ver a mi mamá. Dicen que no se puede por seguridad y no debo la hora. No debo la hora de verla para que ella me brinde su apoyo, ya que emocionalmente me encuentro un poco mal. Juan Esteban, ¿es verdad que las personas que los transportaban en la embarcación los abandonaron en el mar? Es verdad, es verdad, dos de ellos. La persona que manejaba el bote y el compañero, ambos tenían chalecos salvavidas. Y un bote se arma por ellos y se los lleva. Y ellos nos dicen que vuelven por nosotros y nunca volvieron. A los demás no les dieron salvavidas. María Camila no sabía nadar. Aunque en esta foto Juan Esteban aparece sobre los restos de la embarcación, pasó casi todo el tiempo en el agua. Que pues no fue nada fácil estar tres días en el mar, sin comer, sin beber agua, con un bote boca abajo, con el sol pegándote fuertemente en el cuerpo. No fue nada fácil. Tuve que tener muchas fuerzas y mucha fe en Dios. Mucha fe en Dios tuve. Y lo que más desea en estos momentos es que le permitan ver a su mamá. Yo necesito de la fuerza de ella, del apoyo de ella para yo seguir adelante. Porque esto que nos acaba de suceder deja un gran vacío, un gran dolor en el alma. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.